Que bendiga nuestro hermano Pastor Joel, que sierva su madre esposa, sus hijos y la iglesia presente el día de hoy. Hoy quiero compartirles una palabra, vamos a reflexionar un momento hermanos como estamos delante de Dios, como se está sirviendo a Dios. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo, vamos a ver aquí, déjame que lo busque, aquí está, Lucas capítulo 17, versículo 11, Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 17, y su versículo 11, lo tiene, muy bien, lo vamos a leer en el nombre de Jesús, esta historia bien preciosa. Y dice su Biblia y la mía, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? ¿Cuántos eran? Diez hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, ir, y mostrados al sacerdote, y aconteció, que mientras que iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió como, glorificando a Dios como, a gran voz, y se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracias. Y este era, Samaritano, respondiendo Jesús, dijo, no son diez, los que fueron limpiados, y los otros nueve, la pregunta es, ¿dónde están? Ahí tenemos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar un momento, hermanos, meditando en estos versículos, y hoy les quiero compartir el tema, muchos, somos bendecidos, pero pocos, los agradecidos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, y es que solo en pensar en el tema, vemos la realidad de este tema, cuánta gente es bendecida en esta tierra, gente que ha sido bendecida, hermanos, y es que la bendición más grande no consiste en tener una bonita casa, la bendición más grande no consiste en tener carro, terreno, propiedad, la bendición más grande consiste en que usted y yo el día de hoy nos levantamos de la cama y podemos ver un nuevo amanecer de vida, y podemos venir a la iglesia y darle gracias a Dios, esa es la bendición más grande. Mucha gente quisiera tener la bendición que hoy usted y yo tenemos y no la tiene, unos amanecieron en un hospital, algunos amanecieron en una cárcel, unos se amanecieron metidos en el mismo infierno, pero usted y yo tenemos el gran privilegio de venir el día de hoy y cantar alabanza, presentar ofrendas y darle gracias a Dios. ¡Aleluya! Pero ¿saben cuál es el problema? Mucha gente es bendecida en esta tierra, gente que es bendecida con un trabajo, son bendecidas con un negocio, son bendecidas con una familia, son bendecidas con una casa, son bendecidas con, no sé, con dinero, pero ¿saben cuál es el problema? que no somos agradecidos con Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿De los bendecidos? ¿O de los agradecidos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mira, hermano, mucha gente dice, no hermano, yo estoy agradecido con Dios, sí hermano, pero es que el agradecimiento no es de dientes al labio, el agradecimiento se demuestra. ¡Gloria a Dios! Yo conozco gente que dice, hermano pastor, yo estoy agradecido con Dios, y se congrega, no hermano, no me cumple, entonces no está agradecido, porque el agradecido está en la iglesia, de rodillas, cantando alabanza y dándole gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Esto está de plazo, no regresó glorificando a Dios. Es que el agradecimiento se demuestra con hechos, no con palabras. ¡Gloria a Dios! Le voy a poner un ejemplo a usted. Bueno, casi hoy ya no, pero en los tiempos de antes, cuando alguien le regalaba a usted un plato de comida, bueno, en los tiempos de antes, la persona llegaba y decía, vecina, le traigo un platito de comida, vecina. Y la vecina decía, gracias vecina Agarraba el plato, comía, guardaba el plato Al siguiente día la vecina Se acordaba que tenía un plato ahí de su vecina Que le había llevado comida Entonces decía la vecina, hicimos mis tamalitos Le voy a mandar uno a la vecina Porque estoy agradecida Que ayer yo necesitaba Y ella me mandó a regalar ¿Cierto o no cierto? Entonces venía la vecina y le mandaba el plato Y decía, vecina, aquí le traigo su plato Que me llevó ayer con comida Pero mire, le traigo su tamalito también Aquí el agradecimiento Pero oye, no hermano Oye, usted más que le regalar un plato de comida a la vecina Ni el plato le regresa ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces hermano, aquí hay una historia Que a mí me llena de gozo, de alegría Y puedo entender entonces Que el agradecimiento no es de dientes alabio El agradecimiento es igual que el amor El amor no se demuestra de dientes alabio El amor se demuestra con hechos ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Dice Al entrar en una antena le salieron al encuentro ¿Cuántos eran? Diez Diez hombres Leplosos Los cuales, dice, se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros! ¡Aleluya a Dios! Déjeme que le explique un poquito del respecto de la letra En los tiempos de antes, hermano Bueno, todavía existe la lepra Pero en los tiempos de antes La lepra Era una enfermedad horrible Y no solamente era horrible Hermano, la lepra Es una enfermedad que la gente se llena De llagas Salen unas llagas en todo el cuerpo Pero lo más horrible Es que la lepra era contagiosa Por eso en los tiempos de antes En números, capítulo 15, 5 en adelante Había una ley Que el hombre que tenía lepra Lo sacaban fuera de la ciudad No podía estar junto Con la demás gente Porque la lepra era tan contagiosa Que se le pegaba a la gente Entonces lo que se hacía Era que cuando había un hombre leproso Se lo llevaban lejos Hasta allá en la montaña Donde nadie llegaba Ayer tenía que estar No podía ni platicar con su familia No podía ver a su familia Porque era prohibido Terminantemente Y si él no cumplía ese reglamento Lo mataban inmediatamente O sea, era algo triste Era algo lamentable Y así se encontraban estos hombres En una situación trágica En una situación horrible Pero de repente Ellos escucharon Que había alguien que sanaba Ellos escucharon Que había alguien que libertaba Y de repente Ese sanador Ese libertador Iba pasando Donde ellos estaban Y dice la Biblia Que de lejos sepan ¿Saben por qué de lejos? Porque no se podían acercar La enfermedad Era tan horrible Y era prohibido Que el leproso se acercara Entonces de lejos Dice que empezaron a gritar Jesús Jesús Ten misericordia de nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Y usted recibe sanidad ¿Se siente o no se siente bonito? ¡Aleluya! ¿Qué querían en ese momento Los leprosos? Que Jesús llegara Pusiera las manos sobre ellos ¿Cierto o no cierto? Eso era lo que los leprosos querían ¿Pero qué le dijo Jesús? Vayan con el sacerdote Mira para acá ¿Dónde está el sacerdote? ¿O dónde estaba el sacerdote? En el templo En la iglesia Entonces ¿Para dónde los mandó Jesús? ¿Qué hace usted cuando está enfermo? ¿Para dónde agarra? ¿Para dónde corre? ¿Qué hace usted cuando tiene necesidad? ¿A dónde va? ¿A dónde corre? ¡Gloria a Dios! La gente hermanos La gente es arrevesada Cuando tiene necesidad Cuando tiene problema Tiene enfermedad En vez de correr a Jesucristo Corre con el vecino Corre a la farmacia Corre a la tienda Algunos corren hasta con el blujo Y de último Dejan a Jesús ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Le voy a un consejo No es pecado que usted pida Prestado o fiado Pecado es que no pague ¡Aleluya! Pero antes de ir a pedirle Prestado a la persona Primero doble sus rodillas Primero venga con Jesús Y dile a Jesús Tú sabes que no es así Yo voy a ir con el hermano Que me preste Y yo sé que cuando yo llegue Tú ya le has quebrantado El corazón ¡Oye Dios! Y cuando yo llegue Él no me va a estar pidiendo Explicaciones Simplemente me va a dar Lo que yo necesito Porque la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas Vienen por Añadidura Busquemos primero a Dios No lo dejemos de último Busquémoslo en primero ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! ¡Oye Dios! Entonces hermano Estos hombres Empezaron a gritar Empezaron a pedir ¡Amén! ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que estos hombres Empezaron a gritar Es que es de lo que pasa Cuando la gente necesita Le clama a Dios Cuando la gente Necesita Es cuando le grita a Dios Cuando la gente Está necesitada Es cuando busca de Dios El problema Que es cuando la gente Ya lo tiene todo Se olvida de Dios ¡Oye Dios! ¡Aleluya! Y Dios Se enferma el niño A la una de la mañana Están morando Dos de la mañana De rodillas Tres de la mañana Orando La señora está enferma Se levanta a la una de la mañana Dos de la mañana La gente no tiene nada Busca de Dios El problema Que cuando tienen el plato Servido en la mesa Se olvida Quien se lo dio ¡Aleluya! Amén Y algunos ingratos Tienen el plato de pollo Ya ni oran por su comida Porque se les olvidó Quien dio esa comida ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! Estos hombres empezaron A gritar Jesús Ten misericordia De nosotros Se para y les dispone Con esta palabra Vaya Y preséntense Con el sacerdote Los leprosos Sabían perfectamente Que si iban Donde el sacerdote Estaba Con esa lepra Ellos sabían Que los iban a matar Ellos sabían Que no podían ir Pero sin embargo Hermanos Cuando Jesús les dijo Vayan ¿Sabes que puedo ver En los leprosos? Puedo ver Algo que se llama Obediencia No disputa No disputa La orden de Dios Cumpla Lo que Dios le dice No se oponga A lo que Dios dice Haga lo que Dios le dice Hola Dios Hola Dios Ellos sabían Que los iban a matar Si llegaron Con lepra Ellos sabían Que así Los iban a matar Pero sabe Que dijeron ellos Yo me imagino Que dijeron Si nos matan Que nos maten Pero si nos matan Por lo menos Que nos maten Obedeciendo La voz de Cristo Eso es bonito Hermano Si el día de mañana Usted se muere Hermano Pero que sea Obedeciendo La voz de papá Hermano Que lindo Es morir Pagado En el evangelio Obedeciendo La voz de Dios Pero que triste Si usted muere Siendo un rebelde Delante de Dios Aleluya 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 Y preséntense allá No busque otro lado Busque la casa de Dios Busque la presencia de Dios Sea inteligente Aleluya 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 A veces nos pasa Igual que la mujer Que tenía flujo De sangre La Biblia dice Que la mujer Tenía mucha plata 12 años De haber gastado Dinero en médicos Y en vez de que Le fuera bien Le iba peor Dice la Biblia Hasta que de repente Decidió Buscar de Cristo A veces nos pasa Lo mismo Vamos con el doctor Vamos allá Vamos allá Vamos aquí La señora Va con el brujo Le pega una limpia Con hoja Madre En demonia La queda Y en vez de que Quede libre Más enferma Y no pasa nada Aleluya Que horrenda cosa Aleluya Dios Estar en manos De un Dios vivo Aleluya Dios Y cuando Dios Está tratando A una persona Dice el Euteronomio 32-39 Que nadie Puede quitar La mano de Dios Que china De esa persona Ven Aleluya Vayan Y preséntense Con el sacerdote Yo me imagino Que dijeron Si nos matan Que nos maten Bien por lo menos Vamos a obedecer La obediencia A usted Le va a traer Bendición De hermana Alina Aleluya La obediencia Le va a traer Sanidad A su cuerpo Aquí está el ejemplo ¿Saben por qué? Hay gente Que vive enferma Y no recibe sanidad La mayoría de ellas ¿Saben por qué? Porque son desobedientes Dios ya les dijo Que no hagan tal cosa Y lo siguen haciendo Al contra Dios les ha dicho Hagan esto Y no lo quieren hacer Y ese es el motivo Que no han recibido Sanidad en su cuerpo físico Pero hoy tendrán Una palabra Que dice Dios A través de la Biblia Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y busqueren mi rostro Y se convirtieren De todos Sus malos caminos Entonces dice Dios Yo voy a huir Desde los cielos Sanaré su tierra Y perdonaré Sus pecados Y ahora dice Dios Estarán atentos Mis ojos Y abiertos Mis oídos A la oración En este lugar Cuando Cuando haya Convertimiento Total hacia Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Vayan y preséntense ya Ahí van mis brazos hermanos Ahí van Si desobedecen A los de Cristo Pierden Gloria a Dios Si se quedan parados Pierden Lo mismo le digo a usted Desobedezca Pierden Quede separado Pierden Aleluya Dios Retroceda Pierden Aleluya Lo dije Bueno Ahí van No sé cuánto Caminaron Posiblemente Una cuadra Dos cuadras Ahí van Caminando De repente Se quedan Viendo Su mano La enfermedad Horrible Había desaparecido La enfermedad Que ningún hombre Podía sanar Había desaparecido Es que a eso Vengo a decirte El día de hoy Que lo que para el hombre Es imposible Para Dios Todo Es posible Simplemente es Obedece La voz de Dios Y vas a ver Lo que Dios Va a hacer en tu vida Aleluya Aleluya Gloria a Dios Yo me imagino Que como eran 10 Me imagino Que uno se le quedó Diendo Ey Tu lepra ya no está Tampoco la tuya Tampoco la tuya Tampoco la tuya Se fue la lepra Hermano Gloria a Dios Por eso Pero sabes Ahí viene Ahí viene Los 10 Fueron bendecidos Los 10 Recibieron La bendición De sanidad Los 10 El problema fue Que de los 10 Bendecidos Solo hubo Un agradecido Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios No solamente Se ha bendecido Por Dios Se ha agradecido Aleluya Hermano Es que el agradecimiento Se demuestra Y aquí le dicen Traer ofrendas A Dios Cuando usted y yo Estamos agradecidos Hermano Mi hermano Cuando estamos No le estoy diciendo Cuanto Pero cuando usted Está agradecido Agarra su ofrenda Y dice Padre Estoy agradecido Porque todo este mes Lo he llevado a mis hijos Al doctor Todo este tiempo Yo no he gastado Ni un centavo Con los médicos Y lo que no le he dado A los médicos Señor Tu eres Jehová Rafa Tu eres Jehová Mi sanador Aquí está Señor Lo que es tuyo Lo que te pertenece Es que el agradecimiento Se demuestra Con hecho Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y aquel Que fue sanado Que dice Regresó Gloria a Dios Y todo regresó Dice que regresó Gloria Regresó Alabando a Dios Regresó Regresó Hermano Bendicía Hermano Yo no sé Yo me imagino Que este hombre Brincaba Danzaba Saludaba Glorificaba Daba palmas Daba aleluya Daba Este hombre De día Con gran agradecimiento Por eso dijo Cristo En una ocasión Que aquel A quien más pecado Se le perdona Más agradecimiento Tiene en su corazón Aleluya Bendito Dios Aleluya a Dios Es que el agradecido Hermanos Amén El agradecido No viene A dormirse a la silla Aleluya El agradecido Viene A glorificar a Dios Hermano Pero si el que está A mi lado Está durmiendo Déjelo Es que no está agradecido Si el que está A su lado Está durmiendo Déjelo Es que usted No viene a dormir aquí Porque esto no es hotel Esto es casa de Dios Y usted viene Sabe que las dos horas Que viene Viene porque está Agradecido con Dios Y así como Dios Nos da las 24 horas En el día Así nosotros Apartamos Dos horas Para venir A demostrarle A Dios Lo agradecido Que estamos con Él Amén Bendito Dios Aleluya Es que El agradecido Hermano Ay Dios Mi hermano Yo conozco gente Agradecida Viene al culto Hermano Agarra la escoba Hermano Levanta la basurita Pone silla Levanta silla Y si mira Por ahí Una colita de araña La quita Un foco Está quemado Agarra cinco Que sale Pone un foco Hermano Es que el agradecido Hermano Es para que siente Hermano Como uno De pastor Manela Gente Agradecida Aleluya Al agradecido No se le necesita decir Mañana el culto Él sabe que mañana el culto El agradecido No tiene que estar Jalando usted con lazo El agradecido Cinco minutos Ya está sentado En esa silla Esperando que llegue La hora del culto El agradecido Hermano No esperen que se le diga La cosa Él lo hace Porque está agradecido Le voy a presentar Una historia De una viejita Para que usted mire Lo que es el agradecimiento Lucas capítulo 2 Versículo 36 Miren esta viejita Como demostraba El agradecimiento Que tenía Lucas 2 Versículo 36 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aleluya Lo tiene Muy bien Lucas 2 Versículo 36 Dice su Biblia Estaba también Como Allí ¿Cómo se llamaba? Ana ¿Y qué era Ana? Profetiza Profetiza Hija de Fanuel De la tribu de Hacer De edad muy Avanzada Pues había vivido Con su marido Siete años Desde su virginidad Y era viuda De hace Ochenta y cuatro Miren que tremendo Más ochenta y cuatro Más siete Que vivió Imagínense cuánto Más la edad que tuvo Antes de su virginidad Perdón Antes de que se casara Estamos hablando Que esta viejita Tenía más de cien años Hermano Y era viuda De hace ochenta y cuatro años Y qué dice Y qué dice Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y de día Con ayunos Y Oraciones Esta presentándose En la misma hora ¿Qué dice? Daba Gracias a Dios Y hablaba del niño A todos Los que esperaban La redención En Jerusalén En Jerusalén Bendito Dios Gloria a Dios Día y noche Todos los días Oraciones Ayunos Hablando de Cristo ¿Qué significa Hablar del niño? Significa Hablar de la palabra Es que Hermano Cuando usted Mira a gente Agradecida Se sube En el tuc tuc Y le empieza A hablar Le empieza A dar las palabras Se sube a la camioneta Y otro se sube a la puerta Le empieza a hablar De la palabra Ven a camino Le empieza a hablar A la gente Que encuentra Es que el agradecido No habla otra cosa más Que palabra de Dios No hermano Si no hablo de la Biblia Porque soy bruta Ni un versículo Se me queda Bruta cuando le conviene Porque las malas palabras Bien las grava El número de su teléfono Ya lo grabó Chatear Bien que puede chatear Y no sabe leer Chismosía Buena chismosa Y no sabe leer Pleitista Buena pleitista Y no sabe leer No le estoy diciendo a usted Tal vez alguien Me está mirando ahí Aleluya a Dios Aleluya a Dios Aleluya No hermano Se le ha agradecido Lo demuestra Esta viejita Estaba agradecida En el templo Dice Sirviendo de Dios Sirviéndole a Dios Este es el agradecido Amén Aleluya Bueno lo repito Yo conozco Viejos remañosos Hermano Que a veces He platicado Con ellos Y les digo Miren Me dicen ellos Miren hermano Pastor Yo estoy bien Agradecido con Dios Miren que Dios Me salvó de la muerte Pastor Dios me sanó De esa enfermedad Dios me guardó aquí Dios me guardó allá Yo si estoy agradecido Con mi Padre Celestial Y de repente Les pregunto Pero se están congregando No hermano Pues la verdad No me estoy congregando Aleluya a Dios Entonces ¿Dónde está el agradecimiento? Aleluya Esta viejita Dice que no se apartaba Del templo Sirviéndole a Dios Porque ella estaba Agradecida con Dios Aleluya 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 Ahí dice Miga Por arte Miga Ya viene el culto Mamá Deja su tirado Deja Deja las chamarras Deja tu pudos Pudos para el culto Vamos Después Vamos a hacer la limpia Pudos para el culto El que no es agradecido Puro católico El domingo Se viene a aparecer Hasta el domingo Se aparece Y el domingo Cuando viene Ahí viene Papito Te amo Papito Te amo No sea hipócrita Mentiros Hermano Hola Dios Hola Dios Aleluya Aleluya ¿Qué se cuenta? Que hace mucha gente En las iglesias Hay culto hasta el día Hay culto hasta el día El domingo Y ojalá Viera cinco minutos Antes del culto El domingo Empieza a las tres de la tarde A las tres y diez Levantando los grandes Caistón De la señora Y ven Allá Gloria a Dios Y cuando viene el altar Papito Gracias Te amo Papi ¿Qué dirá Dios? Mentirosa Hipócrita Hasta hoy Aleluya Tuviste toda la semana Y hasta hoy Gloria a Dios Aleluya No se preocupe hermano Eso pasa allá por la costa Donde yo Pastor aquí no Aquí cálida la gente Gloria a Dios Aleluya Aquí para los hermanos Mejor si hay siete días A la semana culto Porque aquí sí están altivos Eso pasa allá Por donde yo pastor Aleluya Gloria a Dios Hermano Cuando hay agradecimiento El hermano dice Mañana hay culto Y pasa por allá Por la plaza Y mira una flor Bonita así Tan chula Esa flor Yo voy a llevar flores A la iglesia Es que estoy agradecida Con Dios Me recuerdo Que la vez pasada Me sanó Me recuerdo Que me rescató Me acuerdo Que la vez pasada Se le fueron los carros Los frenos Al carro A la moto Y ya me iba a matar Pero gracias a Dios No me mató Me acuerdo Si compro un par de flores Aunque sea una ramita De ruda Pero se la voy a llevar Pero se la voy a llevar A la iglesia Gloria a Dios Amén Aleluya El agradecimiento Hermanos Se palpa Se ve Gloria Gloria a Dios Yo conozco gente Hermano Que cuando usted Le hace un favor Llega con usted Y lo abraza Y le dice hermano Gracias por favor Porque cuando más Lo necesite Gracias hermano Y de repente Dice hermano Tomemos una hueita Hermano Gracias por Tomemos una Es que el amor Se demuestra La gratitud Se demuestra La gratitud Es algo hermano Que no se puede Incultar Se demuestra Aleluya Aleluya De que lado Esta usted Esta solamente De los bendecidos O esta del lado De los agradecidos Aleluya Yo me voy De la iglesia Hermano Es que miren Que cara Me están haciendo No fue ella Quien derramo Su sangre Entienda Fue Cristo Aleluya Si hermano Pero es que me lastimaron Si Pero no fue Cristo Buena persona Gloria a Dios Y usted no viene Para demostrar Su agradecimiento Al pastor Ni a la pastora Usted viene Para demostrar Su agradecimiento A aquel que un día Derramó Su sangre preciosa En la cruz del Calvario Con él es mi compromiso Con él es mi trato Gloria a Dios Aleluya Cuando usted Llega a su casa Tal vez un niño Tiene diccionario O en el teléfono Puede descargar uno Para que Busque la palabra Ofrenda Y cuando usted Busque la palabra Ofrenda Se dará cuenta Que la palabra Ofrenda Tiene tres conceptos Algo que se da Con amor Con respeto Y con gratitud Aleluya Es decir que Cuando usted Presenta ofrenda No solamente Ofrenda en dinero Sino como dice Hebreos Ofrenda De nadie Aleluya Es decir que Cuando usted Presenta ofrenda Tiene que darle Lo mejor Para Dios Gloria a Dios Hay gente que está Cantando La vida del cristiano Gloria a Dios Es muy alegre Un gangano costorroniano Gloria a Dios Que agradecimiento Hermano Mazorre Aleluya Usted mira Que están cantando Coro Y la hermana Levanta la mano La vida del cristiano Es muy alegre Viajando hoy Para que Hermano Es que la gente Hermano Que está agradecida La señora está en la cocina Torpeando Cantando alabanza Se mete a bañar Y está cantando alabanza Estaba riendo Trapeando Y cantando alabanza La que está torcida Pero la que no Está en la cocina Peleando con el chucho Se mete a bañar Peleando con el marido Se acuesta peleando Con los hijos Y nunca vive agradecida Aleluya Se levanta Relatando Con quien se le pone En frente Ya ni hora No está peleando Aleluya ¿Dónde está el agradecimiento? Aleluya El cambio agradecido Se acuesta a su camita Pero mi duto santa Pero mi duto santa Dota sus rodillas Y dice Papito gracias Porque me voy a acostar Dios mío Con mis ojitos Huevos Mi boquita Mis orejas Mis manos Mis pies Gracias papito lindo Porque me voy a acostar A dormir Padre En tus manos Está mi vida Si esta noche La muerte me sorprende Papito Yo soy tuyo Así que en paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios mío Me hace vivir confiado A dormir El agradecido El que no está agradecido Se acuesta puro palo Y se levanta Puro Dios que animal Hermano Gloria a Dios La señora Buscando la chancla Y no se la se dio Y ya le dejé el tiempo Para que Y la señora Y con Ya acabo ¿no? Ya le dio gracias Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Este muchacho Regresó Agradecido Hermanos Postrándose A los pies De Jesús Termino con esto Deje a los nueve Que no regresaron Déjelo Pero usted y yo Seamos Aquel Seamos ese uno Dije a la gente En su derecha Dije a los que están A su izquierda Deje el que está En frente Deje el que está atrás Seamos ese uno Seamos ese uno Que cuando usted venga Diga Señor Gracias Porque lo que el hombre Nunca me lo dio Tú me lo viste Señor Gracias Porque el amor Que nunca recibí De mis padres Es el amor Que tú me das Señor Gracias Padre Porque el consuelo Que nunca recibí De mis amigos Es el consuelo Que tu santo Espíritu Me da cuando me siento triste Señor Gracias Tómame como ofrenda agradable Póngase de pie Este hermano Aleluya No sea usted solamente De los bendecidos Seamos de los agradecidos No sé si alguien Necesita que ore Me gustaría orar Alguien necesita oración Pase bien que vamos a orar Ahora si todos están bien Pues gloria a Dios Pero si hubiera alguien Que necesite oración De los presentes Puede pasar al frente Vamos a hacer una oración Por usted Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Padre Celestial Dios del cielo Gracias Yo sé que tu palabra Ha venido a refrescar Nuestros corazones Nuestra mente Nuestra alma Yo sé que tu palabra Dios eterno Ha llegado como balsa Como medicina Para nuestro cuerpo Y el refrigerio Para nuestros huesos Yo sé que tu palabra Llegó en el momento exacto Papá En el tiempo preciso Porque tú nunca llegas Antes Ni tampoco llegas después Llegas en el momento exacto Papá Aquí estamos Dios mío Como ofrenda agradable Hoy nos presentamos Dios mío Porque queremos ser Esas personas Agradecidas Si aún recordaras Mujer Que aún cuando eras Una niña Un adolescente Cuántas veces La muerte te visitó Pero Dios no permitió Porque planes Tenía para tu vida Padre Padre Muchas gracias Porque tú eres Perfecto Dios eterno Aquí están Tus hijas Que te necesitan Estas mujeres Están sedientas Papá Estas mujeres Tienen hambre Y se de justicia Estas mujeres Padre Están porque te necesitan Sea agradecido Con Dios Porque no solamente Dios te ha guardado De accidente Te ha guardado De enfermedades Te ha guardado Incluso Te ha guardado De gente impilla Que ha querido Hacerte daño Pero los planes De Dios Son perfectos Padre Muchas gracias Aquí está Este hombre Dios mío Ayúdalo Ayúdalo Enseñale A cómo servirte Y adorarte En espíritu Y en verdad Gracias Padre eterno Muchas gracias Muchas gracias Padre celestial Porque tú eres Perfecto Eres maravilloso Dios mío Aquí están Tus hijos Padre Que te necesitan Sedientos de ti Padre celestial Sedientos de ti Padre bendito Gracias Padre celestial Él es el único Que conoce Tu corazón Y tu mente Que aun cuando Estás sentado En la mesa Él ha escudriñado Tu mente Y tu corazón Y sabe La necesidad Que hay dentro De tu corazón Que aunque Has reído Pero Dios Sabe que en tu corazón Hay un pequeño vacío Que solamente Él lo puede llegar A través De tu santo espíritu Padre Inclina tus oídos A las oraciones De tu vida Inclina tus oídos Y da una respuesta Perfecta Papá Da una respuesta Perfecta Oh si Jesús Gracias El Dios Que está en los Estados Unidos Es el mismo Dios de Europa Y es el mismo Dios Que está aquí En Guatemala Y no necesitas Moverte Ni necesitas Correr De un lado Para otro Simplemente Aprende a hacer Las cosas Agravables Delante de Dios Y vas a ver Como las bendiciones Que alcanzarán Y vas a ver Como Dios Dios te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Y vas a ver Como Dios Abrirá puertas Y ventanas Sobre tu vida Padre Muchas gracias Porque tu eres Perfecto Dios mío Bendísela bien Tu siervo El pastor Ayúdalo Padre Vístelo con la armadura De tu Espíritu Santo Dale más conocimiento Dale más sabiduría Ayúdalo Padre Bendito A que cuando vengan Todas Las tentaciones El pueda estar firme Contra toda Acechanza del diablo La pastora Dios mío La familia pastoral Bendice más Esta familia La congregación Que gente venga De diferentes lugares Buscando Este lugar Padre bendito Te lo pedimos En el nombre de Jesús Muchas gracias Padre eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén